... Bodega Rubles ha mostrado sus mejores productos... ...esta empresa ha recibido este año... ...el premio a la sostenibilidad... ...por su compromiso con la tierra... ...y el consumo responsable... ...representa el peso que los productos ecológicos... ...han tenido en esta feria... ...especializada en vinos Montilla Moriles... ...Robles ha querido ligarlos en su proyecto... ...denominado Origen a los Huertos Ecológicos. "...hemos querido poner en activo... ...el trabajo de los hortelanos, de la huerta... ...hemos ido allí, hemos ido con Biodiversa... ...con Miriam Coza... ...una chef muy comprometida también con este concepto... ...donde es el agricultor, el chef y el bodeguero... ...quien decidimos qué hortícola es la apropiada... ...para cada vino ¿no?... ...en definitiva es volver al origen... ...volver a la tierra... ...y que la tierra sea el sentido... ...de todo lo que hacemos, de lo que comemos... ...y por supuesto con responsabilidad". Hortalizas y vinos ecológicos van de la mano... ...nacen y crecen juntos aportándose valor mutuo... ...y son otros muchos los productos ecológicos... ...mostrados en la feria... ...que deleitan el paladar de los más exigentes... ...y que cuentan con el apoyo de la Consejería de Agricultura. Para la Consejería, como bien ha dicho... ...el ecológico es una parte importante de la apuesta... ...dentro de nuestro programa de desarrollo rural... ...y además podemos contemplar la diversidad... ...la diversidad de nuestra gastronomía... ...la diversidad de nuestros productos... ...todas las provincias representadas... ...todos los sectores dentro de... ...de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural... ...por tanto creo que Andalucía... ...el sabor de Andalucía está aquí en nuestra feria. Andalucía Sabor les ha ofrecido este programa.